Con la asistencia de cientos de deportistas, personalidades gubernamentales y residentes de Huachupita, el jefe de estado hizo entrega del primer centro deportivo techado de esta barriada. Este sector de Huachupita, presidente que parió a atletas como Joan Guzmán. Ángel de la Cruz, presidente de la Comisión de Desarrollo Provincial, destacó que por orden del presidente también se está licitando el techado del Club Renacer, también ubicado en el populoso sector. Presidente, en el día de hoy, en esta hermosa mañana, como usted tiene acostumbrado al pueblo dominicano, usted está haciendo justicia, usted está pagando una deuda social acumulada que tiene esta franja de la ciudad de Santo Domingo. Al margen de esta actividad, una gran cantidad de personas dentro y fuera del inaugurado club posiferaban con efervescencia cuatro más para el presidente Abinader, en momento en que el gobierno cumple un poco más de dos años. Caterin Guillén, RNN